El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, se refirió al tema de la disposición final de los escombros por parte de los carretilleros. Dijo que se espera que la CBC apruebe los lotes con que la administración cuenta para este fin y podrán así disponer el acompañamiento respectivo en este proceso. Hubo una decisión en el sentido del depósito de los escombros. Bueno, nosotros hemos manifestado que la administración municipal cuenta con cuatro lotes de terreno que esperamos que sean avalados en los próximos días por la CBC para que precisamente una de las actividades que tiene mayor arraigo en el gremio de los carretilleros, que es la conducción de escombros, pues se pueda hacer un lugar óptimo acondicionado precisamente por la administración municipal y que tenga el acompañamiento y vigilancia de la CBC. ¡Gracias!